Muy buenos días, hoy vamos a cocinar todos. Vamos a preparar una pasta salteada en verduras. Voy a presentarles los ingredientes. Entonces tenemos por acá mantequilla, aceite de oliva, pimienta negra, un poquito de salsa de tomate, pero le voy a aplicar muy poca, paprika, color, tenemos perejil, cilantro, cebolla, ajos, pimiento morrón, zanahoria, zucchini verde, zucchini amarillo, la pasta y la pechuga. ¿Listo? Estos son los ingredientes. Arrancamos con el proceso. Bueno, ya arrancamos por acá. Pelamos la zanahoria, pimiento morrón, zucchini. ¿Listo? Vamos a picar en bastones, todo en bastones, pimiento, bastones, zucchini, también en bastoncitos pequeños. Todo va picado en bastoncitos pequeños. ¿Listo? Ahora vamos a picar la zanahoria en bastoncitos y la reservamos. La cebolla, los tres dientes de ajo, quedados pequeñitos. Reservamos el cilantro de inmediato, el perejil y vamos a arreglar la pechuga. Vamos a picar la pechuga en pedazos pequeños y larguitos. Quede más o menos en trozos pequeños. ¿Listo? Aplicamos aceite. Vamos a aplicarle paprika, poquito de sal. ¿Listo? Vamos a echarla, vamos a sellarla. Ya está el aceite caliente a fuego alto. Vamos a sellarla rápidamente. Mientras tanto, ya está calentando el agua para la pasta. Listo. Aplicamos la pasta. La pasta está también en trozos pequeños. Casi a la misma medida que piqué la verdura. Un poquito de orégano. Y pimienta negra. ¿Listo? Vamos a sellar rápidamente la pechuga. Está la pechuga y la pasta ya va a abrir. La pechuga ya está lista. ¿Listo? Vamos a reservarla. Reservamos la pechuga por acá. Listo. Ya está la pasta. Vamos a sacarle el agua caliente para que no se vaga a pegar. Vamos a hacerlo en un estilo muy rápido. Que no se vaya uno a asientar, pero de una ya. Vamos a aplicar un poquito de agua para que no se vaya la temperatura. Y reservamos. Listo. Ahora vamos. Aplicamos mantequilla, aceite de oliva. Veamos que se disuelva. Aplicamos la cebolla y el ajo. Y dejamos por unos 4 minutos. Pimienta negra. Un poquito de... Vamos a aplicar la zanahoria de inmediato. Vamos a aplicar unos 300 gramos de zanahoria. Otro poquito de zanahoria. Esta zanahoria va por unos 12 minutos a fuego alto. Listo. Vamos a aplicar el pimiento. Integramos. Aplicamos el zucchini. Esa es la verdura que lleva. La pechuga. Vamos a aplicar un poquito de salsa de tomate. Listo. Eso es todo. No voy a aplicar más salsas. Solamente un poquito... Una cucharadita de agua. Aplicamos el pollo. Integramos. Aplicamos la pasta. Vamos a hacerla muy rápidamente. Y acá en este momento vamos a aplicar un poquito de crema de leche. Vamos a integrar bien. Primero vamos a aplicar la crema de leche. Vamos a hacer todo muy rápido. Entonces muy rápido. Otro poquito de crema de leche. Y listo. Ha quedado. La pasta muy rápido. Aplicamos un poquito de cilantro. Merejil. Y listo. Ha quedado. La pasta. En verdura salteada. Listo. Listo. Vamos a servir. Para ir a la mesa y disfrutar. La pasta. Vamos a abrir. La pasta. La pasta. Gracias por ver el video. Ha quedado nuestra pasta con verdura salteada. Una ricura, ¿verdad? La pueden acompañar de arroz, de lo que ustedes prefieran. Yo la voy a acompañar con un panecito rajado. Un panecito integral. Esta es la comida para bajar de peso. Entonces esto es la ricura. Un sabor inconfundible de verdad. Recomiendo esta receta. Si les gustó, dedito arriba. Opriman la campanita y suscriban. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.